El juez espera, arrancan las participantes, retrasa Black Truffle, queda en el último lugar y en el penúltimo puesto Black Warrior, la número uno Warrior Goddess, por la parte interior se viene a la punta, la número tres Aureliana ataca la Sonora y se coloca a cabeza de la puntera, mientras tanto Paulina Seba tercera en el cuarto lugar, corre Catira de Mayo a dos largos y medio, ataca para el quinto recuperada la de Rennie, en el sexto puesto se viene metiendo por la parte interior Radean Star, del primero al sexto hay seis largos, por el centro de la cancha viene a dos largos y medio, avanzando Black Truffle, buscándose fuera junto a Angelique, en el penúltimo lugar Music and Love y lejos en el último puesto Warrior Goddess, recorrieron el primer cuarto de milla, la Sonora domina pero presiona Catira de Mayo por la parte central de la cancha e insiste Paulina Se cuando giran la última curva, en el cuarto quedó el ejemplar Radean Star con Aureliana, entran ya al derecho, sigue cargándose hacia afuera Catira de Mayo pero domina, vuelve la Sonora, ahora por la parte interior vienen cabeza a cabeza, la Sonora por dentro, Catira de Mayo por fuera, la Sonora dominando en la mitad de la recta, Catira de Mayo no se entrega, la Sonora adelante, Catira de Mayo para el segundo puesto, viene haciendo zig zag el siete, domina la Sonora, Catira de Mayo para el segundo, al final Music and Love a diez largos para el tercero, dominó el siete, la Sonora por cuatro y medio, segunda Catira de Mayo. Tercera Music and Love, cuarta la de Reni, quinta Warrior Goddess, después Paulina Se, más atrás Radean Star, Angelique, penúltima Black Truffle, última Aureliana.